Pues porque estamos presentando un nuevo proyecto y aunque nosotros en esta empresa se hagamos muchos proyectos, cada uno de ellos es único e irrepetible y en cada uno de ellos va una ilusión y va una enorme energía, inversión en todos los sentidos, incluido el económico. Y esta obra es una obra tras la que andábamos hace muchos años. Y bueno, es increíble, pero vamos a estrenar en mayo. Vamos a tener doble estreno porque tenemos dos actrices estelarizando. Como ustedes saben, Mariana Treviño está dentro del reparto de la obra también, pero ella se va a incorporar más adelante. Bueno, les cuento un poquito de la puesta en escena. Es, como bien dice Morris, es el texto que le sigue defendiendo al Cabernícola y casi, casi podríamos decir que en vez de una respuesta, se trata como de una evolución del texto. ¿Has estado ensayando en cifras de internet? ¿Ya se cacharon ensayando? Yo sé que se me ve la desesperación, pero no he tenido ni tiempo, de verdad, tratando de aprenderme todo el texto. No he podido ni meterme a mi chat del amor del internet. Pero mira, me he identificado en unas cosas sí, en unas cosas no, como es lo que va a pasar con la gente, que estamos seguros, o sea, yo te garantizo que va a ser la obra del corazón. Que va a decir, mira, te dije, y después le va a decir, ah, sí, pues mira tú, para que te... O sea, sí van a ver reflejadas a personas que conocen o a las mismas personas que tienen metidas en su casa. Es un proyecto nuevo, es un proyecto innovador, pero obviamente que viene después de 11 años de un gran éxito con un primer actor como César Bono. Claro que estamos aterradas, imagínense si no, pero estamos en una muy buena casa, que sucesa, bajo las manos y la producción del señor Morris Gilbert, que nos tiene abrazadas y nos tiene cobijadas, Jaime Matarredona. Entonces, yo creo que eso nos tiene muy tranquilas. Sabemos perfectamente bien lo que podemos hacer en el escenario, Dalile y yo. Afortunadamente, hemos trabajado en las mismas obras, hemos coincidido en obras de teatro con el mismo track y hemos estado en el escenario juntas. Que vamos a empezar a ensayar una vez que estrenemos Defendiendo a la Caber Nicolás. César está feliz de la vida de que hagamos esto. Le parece que es darle continuidad a ese gran éxito y también como gente de la casa está encantado y encantado por ustedes, por supuesto. Y no es más que pura buena vibra, pura buena onda y de veras esperamos que esta obra sea un éxito importante para todos. Así es que ojalá que ustedes coincidan ahora que la conozcan, estoy seguro que sí. Al mismo tiempo que estamos aquí esta noche, en el teatro se está trabajando en escenografía, en luces, en sonorización, en todo lo que es la producción a toda velocidad, porque además antes de estrenar tenemos funciones previas. Entonces nos faltan como 10 días, ¿no, Jaime? Para empezar los... Sí. Para empezar ya las funciones previas y para adelante con este proyecto que esperamos venga, bendecido por los dioses del teatro. Quiero agradecerle al Hotel NH, está aquí Rafael, nuestro canal. Ah, qué pena.